Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor y me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Qué locura que diste Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Y tú me vuelves tan loco Pa' peor soy consciente He caído en tu rampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodille Pa' tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvide Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco A lo peor soy consciente He caído en tu rampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodille A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvide R.E.R.O.D. Chau, 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 mami A tu amor imposible Sigo aquí A pesar de lo malo De este oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazando a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más Que en cielo lágrimas De dolor He tocado fondo Tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Que perdona Y un amor De verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera nada A cambio Que no quiero horario Un amor De verdad Diego Calumi El cantante Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Me aprovecho con más ganas Me das lo que quiero Y aunque te vendas como ángel Oficial tiene los trujos Es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Y es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todito lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Es un demonio Yo mujer tenía novia Y me dejé Sin pensarlo Es un teatro Un juguete Imposible Lo escoger intentando Y aprovecha Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago lo que permita No deje que ella fuera en mitad Tan divina Que me enamoró Al país que yo cantaba Ella fue trasmoló Yo nunca pude comprender Si me gustaba o no A mujeres como tú Uno le da el valor Le da el valor Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme unas guantas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy por los muchachos Pero está medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un puertetazo Violento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar La morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha Bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un puertetazo Violento Y si pone reggaeton Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimiento Mi amor Yo soy así No quiero meter puento Pero si te digo Que hoy no te entro Yo te miento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Oh, 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 oh Es más Guapiti Los picantes del sabor Visita, bailadora Que rica que va Mamá Cásame el foro, bebé Que estamos activos Ya saben Te extraño mi vida Y como nunca Y mi corazón quisiera Eh, eh, eh Oh, oh, oh Quisiera Señal tu cariño Y coronarlo Con luz de primavera Eh, eh, eh Tu luz de primavera Dime si la luna Se ha perdido Entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu brazo Va robando el cuadro De mis esperas Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respiro Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Sí? Dime si el azul de tu mañana Se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la grilla de tu boca Se quedó bajo mi cama ¿Qué estás aquí? Despierta en la noche Se acuesta en la tarde Y respiro Dime lo que piensas tú de mí Ahora sí Pa' que tomen carrera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Sí? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Sí? RB Record One Play Pa' que sigan viendo Toma carrera Y ya sabe Andre El mismo Y la fusión Man Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te vayas Hoy me ama Otra mujer Ella calma Mi dolor Ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero nena Más tu amor No te importó Y todo lo que yo te amaba No pensaste Que me ibas a hacer sufrir Ya no quiero nena Más tu amor Hoy me ama Cuando trate de levantarme Yo sé que me ayudo Quien padece una mora Es que tengo ahora Sincera cariñosa Que me quiere Que me adora Yo sé que no me engaña Porque llama a toda hora Y para complacerla Tiro así la miseria Y como dice Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo Se quedó Y todo mi silencio Le digo a ella No me pudo enamorar Y en mi corazón Triunfó el rencor Que hace que tuya Una tierna amistad Soña R.B. R.E.C.O.D. R.B. R.E.C.O.D.